Un presentador del tiempo es responsable de traer el pronóstico del tiempo. Como presentador del tiempo, a menudo se le puede ver o escuchar en programas de radio y televisión locales o nacionales. En la mayoría de los casos, el presentador del clima presenta el clima al final de las transmisiones. Para llamarse presentador del tiempo, no es obligatorio haber completado una formación completa como meteorólogo. Es cierto que los canales de noticias profesionales solo usan meteorólogos bien entrenados. Hay muchas personas que afirman ser meteorólogos, pero es posible que no tengan una educación real. La profesión de presentador del tiempo no tiene por qué estar asociada en todos los casos a la de un meteorólogo, pero si suele ser el caso de los canales informativos nacionales. Como presentador del tiempo no solo eres responsable de presentar el pronóstico del tiempo, porque un presentador del tiempo también realiza otras actividades, como recopilar toda la información necesaria con anticipación para poder llevar el pronóstico del tiempo. Además, un meteorólogo puede ser responsable de seleccionar las fotos meteorológicas apropiadas que se muestran a los espectadores durante la transmisión de televisión. En la radio, es común que un meteorólogo cuente una breve anécdota o un dicho apropiado para entretener a los oyentes adicionales. La profesión de presentador meteorológico es una profesión especial, porque la mayoría de los presentadores meteorológicos son holandeses conocidos que dan el pronóstico del tiempo durante una transmisión de noticias. Convertirse en presentador meteorológico no es fácil en la práctica, porque la profesión de presentador meteorológico es relativamente rara. La rotación entre los presentadores del tiempo también se puede llamar pequeña. Los meteorólogos conocidos a veces son responsables de presentar otros programas, y por lo tanto, pueden presentarlos de otras maneras.